Pero hay amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues cómo no, si me sobra razón Porque la joven te amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubastón Y detenerte su navegación Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubastón Y detenerle su navegación Y yo quisiera formarle un chubastón